Esta palabra quiero que usted la quiero que usted entienda la lógica de la multiplicación Cuántos quieren multiplicarse en todo bien la mayoría multiplicarse no es solamente tener muchos discípulos Multiplicarse es una unción que opera por medio de Dios en su vida para multiplicarse en todo Si usted tiene un negocio se va a multiplicar y va a ser una multinacional Usted se va a multiplicar cuánto me dicen amén con más fe amén decía que está lo tuyo te vas a multiplicar Y vamos a arrancar desde el momento cero en la primer promesa más fuerte de la Biblia que tenemos Que hasta hoy la seguimos leyendo que está en el libro de Génesis capítulo 12 cuando Dios le da la promesa a Abraham Dice primero Jehová había dicho a Abraham vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré Escuche y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición Cuántos quieren esa bendición de Dios sobre sus vidas me dicen amén bendeciré a los que te bendijeren Y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra Escuche a qué nivel llega la bendición de Dios para Abraham le dice toda la familia de la tierra serán benditas en ti Esto le dice a Abraham hasta ahora la bendición viene por medio de él Abraham diga conmigo Abraham La promesa de bendición está sobre él en ti serán benditas todas las familias en ti hay bendición multiplicación Y lo fuerte es que Dios le habló de una gran descendencia pero lo primero que Dios le pidió es dejar a su familia Para creer por una familia más grande vas a irte de tu tierra de tu parentela de la casa de tu padre De tu comodidad para empezar algo nuevo que yo lo quiero hacer más grande cuántos creen en algo grande de Dios Para su vida me dicen amén diga conmigo una nueva familia él fue a empezar de cero la promesa de Dios Y más adelante 10 capítulos más adelante Abraham empieza a tener su primer hijo y ya la bendición no está solo sobre él Ahora la bendición está también sobre su hijo Isaac pero en el capítulo 22 el Señor le pide a Abraham que sacrifique a su único hijo Isaac Y entonces dice que Abraham obedeció y en la obediencia llevó a su hijo hasta uno de los montes Moriah Y cuando subió lo ató sobre la leña y lo preparó para el sacrificio en el versículo 10 dice que Abraham levantó el cuchillo para sacrificarlo Decir conmigo a punto caramelo y cuando estaba con el cuchillo levantado listo era ahí era ese instante El Señor le habla a Abraham y le dice en el versículo 15 y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo Y dijo por mí mismo he jurado dice Jehová que por cuanto has hecho esto de entregar a tu hijo No te rehusaste a tu hijo tu único hijo de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo Y como la arena que está a la orilla del mar y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos Fíjese Abraham recibe una promesa de multiplicación y él se va con la promesa de recibir de formar una gran familia Y tiene su primer hijo ahí estaba empezando a cumplirse la promesa que Dios le dio a Abraham se estaba empezando a cumplir Lo estaba viendo cuando se está empezando a cumplir el Señor le dice ahora quiero que vayas y entregues a tu único hijo La única posibilidad que tenés de multiplicarte y él siguió creyendo más en la palabra de Dios Que en lo que él estaba viendo delante suyo y escúcheme esto porque hay pastores a los que Dios le habló de iglesias multitudinarias Y con la primera iglesia de 100 miembros usted le cree más a lo poco que tiene ahora que al Dios que le prometió lo grande Entonces si Dios te prometió algo creele más a él que lo que estás viendo hasta ahora Si Dios te prometió la sanidad completa no te quedes solo con lo poquito que Dios hizo hasta ahora Si no preparate para lo grande que él te prometió cuanto me dicen amén decida que está lado tuyo no tengas miedo Y hasta acá viene Abraham y acá aparece la palabra que a mí me abrió la mente y el espíritu y sé que usted también Versículo 18 le dice, le dice Jehová cuando le está hablando de su bendición le dice en tu simiente Y quiero que diga usted fuerte simiente más fuerte simiente en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra Escuche por favor hasta ahora la bendición antes en el capítulo 12 la bendición estaba en Abraham Ahora ya la bendición no está solo en Abraham ahora hay un hijo y en tu simiente le dice habla de su descendencia Tu simiente va a bendecir a todas las naciones de la tierra ya no serán benditas solo en ti sino ahora en tu simiente Diga fuerte conmigo simiente que quiere decir esto que la bendición de Dios no quedó solo en Abraham Sino que ahora su hijo estaba siendo parte de la promesa y de la bendición cuántos me dicen amén hasta acá La simiente de Dios va multiplicando la bendición la bendición de Dios no se disuelve no se hace más suave Sino que se va multiplicando en los hijos en la simiente ahora cuál es la simiente La palabra simiente para los que no saben hace referencia a un ejemplo de semilla Como una semilla que sale de un fruto tiene el potencial de comenzar una nueva planta Y por eso la simiente haciendo referencia a la familia está haciendo referencia como una persona puede comenzar algo nuevo de parte de Dios La simiente está hablando de la descendencia pero quiero que usted entienda el concepto de simiente Porque la simiente no baja en línea recta la simiente baja en formato de red no sé si tienen una imagen para mostrarme Fíjense ahí cómo se puede ver por ejemplo la simiente como esto cuando se trata de simiente no se trata solo de mi hijo Se trata de mis hijos y de los hijos de mis hijos entonces yo puedo tener dos hijos pero mis hijos pueden tener dos hijos cada uno Y si usted mira el formato de un árbol genealógico no es en línea recta el árbol se expande cuánto me van entendiendo acá Entonces cuando habla de una simiente está diciendo que de Abraham lo que se abre Todos van a ser bendecidos todos los que son parte de esa de esa simiente van a ser parte de esa bendición Pero cuál es esa simiente Galatas capítulo 3 versículo 16 dice ahora bien a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente No dice a las simientes como si hablara de muchas sino como de uno a tu simiente la cual es Cristo Quiero que me diga usted cuál es su simiente Se está durmiendo por favor muevanle que está al lado tuyo y decirle no te duermas Cuál es tu simiente más fuerte cuál es tu simiente Nuestra simiente es Cristo que quiere decir esto todo lo que pasa después de Cristo se empieza a multiplicar Y él se hizo maldición para que nosotros seamos bendición pero esa bendición no quedó solo en Cristo No quedó solo en los apóstoles esa bendición se fue multiplicando de generación en generación Por ejemplo cuando Jesús está hablando con el con este fariseo Nicodemo Le dice es necesario que nazcas de nuevo y Nicodemo le dice pero Señor cómo podría nacer de nuevo soy un hombre mayor Es que Jesús lo que estaba hablando a Nicodemo no era de un nacimiento humano ni de la simiente humana Sino de una nueva simiente en el espíritu Jesús le dijo vas a tener que nacer de nuevo de agua y del espíritu Y por qué Jesús pide que nazcas de nuevo porque se trata de una nueva simiente El salir de la simiente de la que yo estoy y entrar a la simiente de Cristo para ser parte de esa simiente Cuántos me dicen amén cuántos quieren ser parte de esa simiente Ahora quiero que vengan dos chicos vengan rápido y rápido y cualquiera que esté a mano ahí Así nomás con carterita como están ahí imprevistos vengan y pónganse acá al lado mío de este lado Quiero que vean esto algo simple pero quiero que se note vengan acá arriba La bendición se multiplica diga fuerte conmigo se multiplica con un poquito más de gana a mí me da gana de predicar Diga se multiplica entonces yo recibo de lo que Cristo hizo cuánto recibieron salvación por lo que Cristo hizo Usted que hizo para ser salvo que hizo usted nada yo recibo la salvación solamente por creer porque él lo hizo todo Me entienden hasta ahí y yo recibo la bendición de lo que Cristo hizo y yo recibo un consuelo recibo salvación Recibo fortaleza recibo poder de Dios unción y entonces yo paso por procesos difíciles paso por dificultades Cuántos pasaron por alguna dificultad acá me levantan la mano a ver si no hay ángeles o arcángeles por acá Pasamos momentos difíciles y cada dificultad nosotros nos vuelve más fuertes pero quiero que lea conmigo lo que dice El apóstol Pablo en segunda de Corintios capítulo 1 dice toda la alabanza sea para Dios el padre de nuestro señor Quiero que usted entienda cómo lo habla el apóstol Pablo si lo tienen en pantalla mire por favor dice toda la alabanza Sea para Dios el padre de nuestro señor Jesús paternidad simiente escuche Dios es nuestro padre misericordioso Y la fuente de todo consuelo él nos consuela en nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros Cuando otros pasen por dificultades podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros Escuche esto yo recibo la salvación y la bendición por medio de lo que Cristo hizo pero cuando yo puedo ayudar a él Él está pasando dificultades y así como Dios me dio fortaleza a mí como dice Pablo ahora yo lo puedo multiplicar en otros Y quiero que vea esto ahora yo formo un discípulo nuevo y yo le enseño a él y lo ayudo a él y lo fortalezco a él Y lo que yo estoy logrando es que lo que él recibe es lo que Cristo hizo lo que mis papás hicieron lo que yo hice Cada bendición se va multiplicando diga fuerte conmigo la bendición se multiplica Escúcheme bien por favor Cristo trajo bendición mis padres que son nuestros pastores recibieron su bendición Porque se han esforzado han servido al Señor han pasado momentos difíciles y yo como hijo puedo recibir La bendición de Cristo multiplicado con la bendición que mis papás han recibido la unción que mis papás han recibido Y hoy cuando yo levanto a alguien él recibe lo que Cristo hizo lo que mis padres hicieron y lo que yo hice Y él se fortalece y entonces él levanta otro y entonces ese que él levanta recibe lo que Cristo hizo Lo que mis padres hicieron lo que yo hice más lo que él hizo entonces quiero que usted me diga Quién es el más bendecido acá él es el más bendecido la bendición se multiplicó cuántos me van entendiendo Y la unción se va multiplicando el respaldo de Dios se va multiplicando cuántos me van entendiendo Acá me dicen un amén con más ganas entonces la bendición se va multiplicando Y sabe que Jesús dijo en Juan 15 5 el que permanece en mí y yo en él dará mucho fruto Diga conmigo mucho fruto más fuerte mucho fruto trae el bizcochito antes de decirlo Mucho fruto ahí está me gustó más entonces Cristo dice el que permanece en mí dará mucho fruto Sabe que es imposible ser parte de la simiente de Cristo y no multiplicarse Es imposible ser parte de la simiente de Cristo y no multiplicarse Quiero que si suben unas 10 personas que me ayuden rápido acá 10 jóvenes que quieran pasar rápido Conmigo hacer una ilustración rápido 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 1 2 3 4 5 listo 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 Los que pasaron vení vení Hay escalera muchachos Ahí está está bien ahí bien ahí Que nadie se caiga porque están saliendo en vivo por Ahí está bueno Escuchen Bien ahí Che uno más fachero que el otro Tiene otra camisa más linda para traerme por favor Escuche esto por favor La bendición de Dios se multiplica Y quiero que usted entienda que en la simiente de Cristo En la simiente de Cristo es imposible no multiplicarse Por favor quiero que lo repita conmigo Diga en la simiente de Cristo es imposible no multiplicarse Entonces si no te está multiplicando revísate Si no te está multiplicando podés estar dentro de la iglesia pero no dentro de la simiente Porque en la simiente te multiplicas Y escúcheme lo que quiero decirle Cristo Y no estoy hablando de una simiente familiar biológica Estoy hablando de una simiente espiritual Cristo es nuestra simiente Y él se multiplicó y le dijo a sus discípulos Vayan y multiplíquense ustedes ahora Porque no pueden ser parte de esta simiente sin multiplicarse Vayan y hagan discípulos Vayan y multipliquen la simiente Escuche y porque Dios le dijo a Abraham Toda la familia de la tierra serán benditas en tus simientes Porque porque Dios en su visión perfecta Él estaba viendo no sólo a Abraham No sólo a Isaac No sólo a Jacob Él estaba viendo que su simiente se multiplicaba por toda la tierra Y hoy nosotros en la simiente de Cristo Podemos bendecir toda la tierra Cuánto me dicen amén Entonces cuando estás en la simiente te multiplicas Quiero que se agarren de los brazos Pero déjame el espacio en medio libre Ahí Y ustedes agárrense Eso Ahí sí Ahí está Ahí está Son fuertes o no Quiero que entiendan esto Cuántos han pasado por momentos difíciles Levánteme la mano Pasamos dificultades El mismo apóstol Pablo lo dijo Pero él dice en Romanos 5 Por ejemplo Nosotros nos alegramos en las tribulaciones ¿No le parece un poco exagerado? Me alegro en las tribulaciones Decir que oras en las tribulaciones De última Pero no me puede decir Que te alegras en las tribulaciones Por eso también la palabra de Dios dice Que si permaneces en Cristo Vas a multiplicarte Escuche Tercero También la palabra de Dios dice Que los que confían en el Señor No se cansan Mirad aquí está al lado tuyo ¿Por qué estás tan cansado? Segundo día del congreso Ya estás cansado Escuche Eso es porque usted está peleando La solo Pero el plan de Dios No era que usted la pelee solo El plan de Dios Es que usted sea parte de una simiente Entonces cuando usted está cansado Fuerte Fuerza A ver Fuerza Apárate bien ahí Cuando usted está cansado Usted no cae Y cuando mi amigo está cansado Tampoco cae Y estamos juntos Escuche Y cuando hay que pelear Yo no estoy solo Diga conmigo Yo no estoy solo Entonces cuando yo voy a pelear Yo avanzo Pero no avanzo solo Cuando yo paso por una tribulación Yo me alegro ¿Por qué? Porque yo no estoy solo Soy parte de una simiente Que está hecha en Cristo Y así mi Padre me ha bendecido Cristo me ha bendecido Y juntos vamos a bendecir La tierra entera ¿Cuánto me dicen amén? Entonces si te está cansando No estás siendo parte de la simiente Hablando espiritualmente Obviamente que el servicio desgasta Pero usted sabe lo que es Pelearla unido a la simiente Porque sabe que cuando usted La pelea solo Usted la pelea fuera De la unción de Cristo Y fuera de la simiente Entonces cuando yo me uno A la simiente Acá hay unción Acá hay poder de Dios Acá hay gloria Acá hay respaldo Acá mis enemigos Quedan tan chiquitos Yo miro a mi enemigo Y dice Ay no Pero David cuando vio a Goliat No se vio solo Él se vio en una simiente Él se vio lleno de gloria Él se vio con poder Porque no está desafiándome a mí Está desafiando A Jehová de los ejércitos Él no se vio solo Entonces Cuando alguien te diga Mi papá seguro va a predicar ahora Y seguro va a decir Que van a levantarse Cientos de portales Usted va a gritar amén Pero no grite amén Sin ganas o sin fe Por compromiso Grite amén Porque usted sabe Que está en la simiente De Cristo Y si el apóstol Jorge Ledesma Que está en la simiente Se multiplicó Yo estoy en la misma simiente Yo quiero la misma unción Yo quiero ese respaldo Yo quiero esa multiplicación ¿Cuánto me dicen amén? Repito una vez más No pueden ser parte de la simiente Y no multiplicarse No pueden ser parte Algunos dirían Ah no es que a ustedes Le importan los números Le importan los números No, no, no No es que a mí me importen Los números Es que yo estoy en una simiente De multiplicación Entonces yo no Si yo quiero Escuchen Si yo quiero ser parte De la simiente Y no multiplicarme Yo lo que estoy queriendo Es cortar la simiente Es decirle Cristo lo que hiciste Llega hasta acá Entonces Si no quieres multiplicarte Tampoco estás queriendo Ser parte de la simiente De Cristo No yo estoy bien Somos muchos Estamos bien Gracias a Dios Yo no necesito Hablarle a nadie De Jesús Eso se encarnan Mis líderes Eso se encargará El evangelista Y entonces creemos Que estamos fuera Pero lo que no te está Dando cuenta Que estás quedando Fuera de la simiente De bendición Y de multiplicación Señor y por qué Conmigo no pasa nada Si vengo a todos los cultos Y Dios te dice Estás al lado de la simiente Pero no estás siendo Parte de la simiente Te vas a cansar La vas a pelear solo Te va a faltar Un poquito de respaldo Cuando vengan tus enemigos Los vas a ver como gigantes ¿Cuántos quieren ver A sus enemigos como gigantes? Ah ¿Cuántos quieren verse gigantes Frente a sus enemigos? Sepárense un poquito más Pero quédense acá A mano nomás Vayan un poquito más A la izquierda Otro a la derecha Así me ven Pero quédense ahí a mano Por eso Jesús Él entendía El concepto de simiente El concepto de red Pónganme El ejemplito Que conseguimos ahí Para el fondo Fíjense esa imagen Parece como que está Enredado ¿No? Pero no le parece Enredado cuando Jesús dijo Y ustedes sabrán Cuando yo resucite Sabrán Que yo estoy en el Padre Que el Padre está en mí Que yo estoy en ustedes Que ustedes están en el Padre Y vos decís Te hace cortocircuito En el cerebro Lo que pasa es que Jesús Estaba viendo la simiente Él dice yo no estoy solo Yo estoy en el Padre El Padre está en mí Yo estoy en ustedes Estamos en una simiente Muchachos No están solos Lo que el Padre tiene Yo lo tengo Lo que el Padre tiene Yo se los doy Por medio del Espíritu Santo Aleluya No sé si usted Lo está creyendo Ahora Diga conmigo Yo estoy en el Padre Más fuerte Yo estoy en el Padre Cuando yo leía Habacuc 2.14 Que habla de que Toda la tierra Será llena del conocimiento De su gloria Yo dije wow Eso sí que es fuerte Eso sí que es grande Eso sí que es mucho Y parecía imposible Pero cuando entendí El concepto de simiente Vi que era posible Porque el Señor dijo Todas las familias De la tierra Serán benditas en ti Esa bendición Esa gloria Va a llegar Por medio de cada uno De los que están acá Que hoy se abrazan A la simiente Cuanto me dicen amén Juntos vamos a llenar La tierra del conocimiento De su gloria Cuanto me dicen un amén Con más ganas Aleluya Y para cerrar esta idea Quiero compartirle Lo que está Gracias Quiero compartirle Lo que está En el Salmo 92 Que hace poco Lo hablaba Con unos pastores Amigos Y fue muy fuerte Para mí Me abrió realmente La cabeza Y quiero que te abra La cabeza a vos ¿Cuántos quieren ser Renovados en el espíritu De su mente? Salmo 92 Versículo 9 Dice Porque aquí tus enemigos O Jehová Escuchen Porque aquí Perecerán Tus enemigos Quiero que pise A sus enemigos A ver un poquito Y hacerle así Pruébelo Pruébelo Se siente bien Se siente bien Pruébelo A ver que enemigo Estaba peleando usted Enfermedad Písele Problemas familiares Que su hijo No quiere unirse Usted Pise a sus enemigos Y háganle así Porque sus enemigos Perecerán Cuanto me dicen amén Y serán esparcidos Los que hacen el mal Diga conmigo Esparcido Y haga así la mano Esparcido Este es un concepto De guerra Cuando son esparcidos Tienen menos poder Ustedes saben Lo que hacen los leones Para atrapar a las presas Dentro de las manadas Tratan de esparcir A los animales Para agarrar A las más débiles Por eso el diablo Siempre busca esparcirte Separarte de la simiente Separarte del cuerpo Pero acá habla De que los que hacen La maldad Serán esparcidos Decirle Mi enemigo Es débil Decirle Tiene que decirlo Para que despierte Su fe Diga mi enemigo Es débil Está esparcido Ahora fíjese Versículo 10 Diga conmigo Esto es para mí Pero tú Aumentarás Mis fuerzas Como las del búfalo Escuche Y seré ungido Con aceite Fresco Yo no sé Ustedes Pero creo que Ahora en los próximos Minutos va a haber Una unción fresca Que se va a soltar Sobre los que están acá Pero cuántos quieren Recibir la unción fresca Y cuántos quieren El secreto Para la unción fresca Bien la mitad Cuántos quieren El secreto Para la unción fresca Que no levanta la mano Porque dice Yo ya sé Yo ya sé Los secretos acá Escuche Porque Dios Le quiere hablar Escúcheme Dice Tú renuevas Mis fuerzas Como las del búfalo Y yo siempre dije Cuando estaba cansado Tú renuevas Mis fuerzas Como las del búfalo Yo dije Bueno estoy cansado Así que Señor Dame las fuerzas Del búfalo ¿Cuántos lo hicieron Alguna vez? Señor renueva Mis fuerzas Como las del búfalo Le decía Al hermano ese Que está cansado Que bien ha servido Así que no da más Le decía Vamos mi hermano Comete un pancho Y que Dios Renueve tu fuerza Como las del búfalo Y nosotros usamos Ese versículo Así muchas veces Pero hace poco Hablabas Con un pastor amigo Que vivía en Canadá Y tenía un criadero De búfalos Y él me dice El búfalo A ver quién El más grandote De usted Venimos Poné cara de búfalo Vení acá arriba Vení acá arriba Dale que el reloj Ese está más rápido De lo normal Cara de búfalo Escuche Cara de búfalo Acá está Mi búfalo Dice Este pastor amigo Que cuando vos Ves a un búfalo solo Vos podés ir Podés pegarle Y no te hace nada Escuche O como muchos Se va Vos lo empezabas A molestar Y se va Se va Se va Se va No te hace nada El búfalo solo No te hace nada Y la fuerza del búfalo No está en la individualidad Del búfalo Porque si no Podría haber usado Otro ejemplo Porque no dice La fuerza del elefante Que puede mover Un edificio Porque la fuerza del búfalo No está en la individualidad Del búfalo Si no Dice mi amigo Este Cuando un búfalo Empieza a respirar profundo Pues si este me mata No, 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 no Lo que está haciendo Está llamando a los otros búfalos Parate en el medio Y empieza a respirar fuerte Así que se te vea Empeza a respirar fuerte Más atrás Más atrás Anda Más atrás Y empieza a respirar fuerte Y empiezan a venir Los otros búfalos Y empiezan a ponerse al lado Y empiezan a sumarse Los otros búfalos Escuche Y cuando Me dice mi amigo Cuando vos ves A los búfalos juntos Respirando al mismo tiempo Salí de ahí Porque nada los para Salí de ahí Porque tumban camiones Tractores Árboles Nada los para Entonces La fuerza del búfalo No está en su individualidad La fuerza del búfalo Está en cuando se hace parte De una simiente La fuerza del búfalo No está en que andes solito Por ahí Tu fuerza del búfalo Está en que vos decís Señor Yo estoy acá Y tú renuevas mis fuerzas Como las del búfalo Y acá estoy Y a mí nada me para Y aunque me siento pequeño No estoy solo Y cuando avanzamos No avanzo solo ¿Cuánto me dicen? Amén La fuerza del búfalo Dice David Tú renuevas mis fuerzas Como las del búfalo Él se estaba viendo En una simiente El búfalo No se siente fuerte solo ¿Por qué vos te sentís fuerte solo? Porque sos Más un lobo Que una oveja El único león Acá en la historia Es el león De la tribu de Judá Usted es una oveja Con fuerza de búfalo Usted es una oveja Que no anda solito Estamos llenos Del poder de Dios Pero no solos Ahora quiero que entiendan Este es el secreto Dice Cuando tú renuevas Mis fuerzas Como las del búfalo Y me unges Con aceite fresco Este es el secreto Para el aceite fresco ¿Cuántos quieren Esa nueva unción? Amén Cuando usted está solo Lo único que le cae En la cabeza Es rocío Y el aceite Que cae De la barba de Aarón Le pasa por detrás Pero cuando usted Se hace parte De esta simiente Y usted renueva Sus fuerzas Como las del búfalo En esta simiente Viene la unción Que se multiplica Y viene la unción De lo que Cristo hizo El ungido Cristo significa Mesías Significa el ungido Y entonces Esa unción Empieza a descender Por la simiente Y ahora hay discípulos De Cristo Apóstoles Ungidos Y ahora ellos Levantaron ungidos Y ungidos Y ungidos Cuando usted se hace parte De la simiente Esa unción Empieza a caer Sobre su vida Y ese aceite fresco Empieza a caer Porque usted está conectado Saben que Algunos no tienen Aceite fresco Tienen aceite vencido Y viejo Porque se apartaron De la simiente Hace mucho No yo conocía al Señor Yo antes oraba Por los enfermos Y se sanaban No sabés Yo antes oraba Y hasta se liberaban Porque hablas de antes Si la simiente Sigue segregando aceite Porque te quedaste Con un aceite viejo En mantenerte unido A la simiente Y no solo vas a sentirte fuerte Vas a sentir Que esa unción fresca Empieza a recorrer Sobre tu ministerio Sobre tu vida Sobre tu familia Sobre tus negocios Sobre tu trabajo Tome dicen amén Entonces Si querés recibir Ese aceite fresco Unita la simiente Es que yo no quiero Dar celula a Cristian Es que a mí La visión de la iglesia Me cansa Dicen algunos pastores Nuestra visión Es más tranqui Y usted Yo le pregunto Jesús Tuvo un ministerio Tranqui Entonces ¿A quién le está Siguiendo el ministerio Usted? Mi Jesús No tenía un ministerio Tranqui Y usted Y usted Y usted Y yo Tenemos que ser Parte de esa simiente Y él Buscó multiplicarse Y yo busco Multiplicarme Yo estoy ahí Y usted fíjese ¿Cuántos eran Más o menos En aquel aposento alto? Más o menos Unos 120 O sea que de entrada Tenemos que cada discípulo Se multiplicó Aproximadamente Por 10 Si él levantó 12 Y en ese lugar Había unos 120 La multiplicación Se notó Aún antes Que venga El Espíritu Santo Porque era lo que Ellos recibieron Pero cuando vino El Espíritu Santo Pasaron de 120 A miles Y esa es la unción Que viene sobre tu vida Oye capaz Venís peleando Por esos 120 Pero te vas a unir A esa manada De búfalos A esa estampida De gloria Y cuando renueves Tu fuerza Y esa unción Fresca Venga sobre tu vida Vas a pasar De 120 a miles ¿Cuántos quieren Esa unción? De 120 a miles Lo profetizo Sobre tu vida De 120 a miles Escúcheme bien No es por algo Que usted haya hecho ¿Qué hicieron Los apóstoles En aquel aposento alto Para pasar De 120 a miles? No era por ellos Era lo que recibieron En ellos Por eso quiero decirte Que aunque probaste Diferentes estrategias Acá te regalamos La visión Librito Cuadernillo Llevate todo Te damos todo Le llenamos La mochila De cosas Para que usted Se nutra Y pueda multiplicarse Si usted no quiere Multiplicarse Es porque usted Ya no quiere ser Parte de la simiente De Cristo Y le estamos Llenando la mochila Pero acuérdese Usted vuelve No solo con la mochila Llena de libritos No solo con una buena charla Con el pastor Fabián El pastor Luis El pastor Ricardo ¿Cómo consolido pastor? ¿Cómo abro más células pastor? ¿Cómo hago para formar Más líderes pastor? Llévese todo eso Grabado en su celular Pero llévese Una unción fresca Para pasar de 120 a miles Para pasar de 100 a miles Yo no sé cuántos pastores De 100 hay acá Entre 100 y 200 Ahí pareces 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 Pastores entre 100 y 200 ¿Dónde están? Profetizo sobre su vida Que para la próxima convención Vendrán a contar el testimonio Que tienen más de mil Profetizo más de mil Yo no sé cuántos cultos Vas a tener Pero hay una unción Sobre tu vida Y viene más de mil ¿Cuántos lo creen? Me dicen amén Escúcheme Esa unción fresca Está cayendo sobre usted Hoy ¿Cuántos lo quieren recibir? Seanme sinceros Muchos vienen a recibir Y gritan amén Bien fuerte aquí En el culto En la convención Pero cuántos llegaron A este lugar Un poco agotados Levántenme la mano Se puso difícil la pelea Levántenme la mano ¿Sabes qué pastor? Pastora Líder Obrero Yo sé que es cansador Pero si usted está agotado No es el problema El servicio Algunos dicen Tengo que servir un poco menos Para no cansarme Yo me canso Pero mi espíritu se renueva ¿Por qué? Porque yo estoy conectado A una simiente Y yo estoy acá conectado Entonces Pastor No se canse Pelé Hasta el último Y vas a venir De próximos congresos Dos días antes Porque estás tan tranquilo De cómo la iglesia Se está multiplicando De cómo los líderes Se están multiplicando ¿Cuántos me dicen amén? Ahora Voy a hacer el último ejemplo Porque ya está en azul La pantalla Y voy a pedir Vengan ustedes tres Los tres de negro Los hombres de negro Escuchen lo último Que les voy a decir Yo recibo De los que Cristo tiene Ponete delante mío Delante mío Así Así Y yo levanto a alguien Y él levanta dos más Pónganse delante Los dos Los dos Uno al lado No Así uno al lado El otro Dos Eso Al lado Vos ven al lado Eso Bien ahí muchachos Una mano en cada hombro Vos Una mano en cada hombro Ahí está Entonces yo levanto a uno Él levanta a dos Y así se va multiplicando ¿Sabes qué pasa con muchos? Que pelearon tanto Para multiplicarse Y ellos Pelean tanto Para multiplicarse Porque si yo no estoy Unido a la simiente Lo único que puedo Multiplicar Es religiosidad Lo único que puedo Multiplicar Es humanidad Lo único que puedo Multiplicar Son estrategias Humanas De trabajo Que no son malas Son necesarias Pero la estrategia Tiene que estar respaldada Por una unción Entonces por eso Ahora que usted Se va a unir a la simiente Todo lo que usted Ha multiplicado Empieza a recibir Ese aceite Porque ese aceite Que baja de Cristo Que bajó por los apóstoles Que bajó por mi papá Que baja por mí Que baja sobre mis discípulos Ahora empieza a bajar Sobre ellos Por eso no solo usted Va a recibir la unción fresca No solo usted Se va a sentir fuerte Sino que ahora va a volver A su iglesia Y sus líderes Van a correr como búfalos Usted va a decir Vamos para allá Y va a ver como todos Corren con usted Usted va a decir Vamos a abrir Las primeras mil células Y va a ver como Todos los líderes Salen a correr con ustedes Y vamos a crecer Y vamos a construir Un templo nuevo Y no va a estar usted Solito peleándola Hay una manada De búfalos Que se levanta Detrás de usted Con la misma unción ¿Cuánto me dicen Amén? Termino porque Se me va la hora ¿Cuánto se quieren Poner de pie Para recibir Esta unción fresca? Isaías 60 El profeta No preparé el versículo Pero dice Levántate Por eso lo levanté Proféticamente Levántate Y haz brillar Tu luz Para que todos La vean Y después dice Todas las naciones Vendrán A tu luz Escuche Todas las naciones Vendrán a tu luz ¿Saben qué es eso? Cuando la gloria De Dios Está sobre su vida La luz Atrae Y usted va a ver Como sus líderes Se ponen en línea De batalla Al lado suyo Y como la gente De la ciudad Se ponen en línea De batalla Con usted ¿Cuánto me dicen Amén? Isaías 59 21 Dice Y este es mi pacto Con ellos Dice el Señor Mi espíritu No Los dejará Yo no sé Para quién es Esta promesa Pero Dios Pero Dios te dice Mi espíritu No los dejará ¿Cuántos dicen Amén hasta acá? Ni tampoco Mi palabra Que le he dado Entrará Estarán en sus labios Y en los labios De sus hijos Y en los hijos De sus hijos Diga conmigo Si miente Escuche Espíritu Y palabra Estarán En sus labios Y en los hijos Y en los hijos De sus hijos Y en los hijos De los hijos De sus hijos Porque en la simiente Está el espíritu Y está la palabra Usted hoy se una A la simiente Y usted se llena Del espíritu santo ¿Cuántos me dicen Amén? ¿Cómo estaban Los discípulos Cuando se prepararon Para ese pentecostés Lleno del espíritu santo? Estaban unánimes juntos Esa manada De búfalos Estaban listos Para recibir La unción Del espíritu santo Estaban ahí Unánimes juntos Y la última palabra Que el que la cree Va a correr adelante Dice La familia Conmigo si miente Más fuerte Si miente Y la familia La simiente Más pequeña Se convertirá En mil personas Recíbalo Recíbalo Y la familia Más pequeña Eso es simiente Y la iglesia Más pequeña Y ese grupito Más pequeño Y esa manadita Más pequeña Se convertirá En mil personas Y escuchen Lo que dice Y el grupo Más diminuto Ni siquiera dice Familia El grupo No sé Tu célula Esa reunión Que estás teniendo Con los jóvenes Con adolescentes Que parece tan pequeña No sé si hay líderes De jóvenes acá Adolescentes Que parece un grupito Pequeño Vení arriba Le mueve así tu mano No ese El que está moviendo ahí El de atrás Vengan los dos Los dos El de anteojito Y el de atrás Suban arriba Rápido Y ese grupo Tan pequeñito Pobrecito Pastor Imagínese Su líder de jóvenes Pastor Usted me dijo Y ese grupito Más pequeño Que parece insignificante El grupo Más pequeño Se convertirá En una nación Poderosa A su debido tiempo Dice el Señor Y quiero decirte Este es el tiempo De la fresca unción Este es el tiempo De una unción nueva Y esos grupos pequeños Serán ungidos Y se multiplicarán ¿Sabe qué? Nosotros con mi esposa Nos pusieron a trabajar Con adolescentes En una iglesia De 20 mil miembros Y yo dije listo Hacemos un culto de adolescentes Y acá caen 2 mil adolescentes Empezamos la reunión Con 100 adolescentes Y yo dije listo Iremos aumentando En la tercera reunión Éramos 50 adolescentes Yo dije Señor Y la unción de multiplicación Y en este momento Después de 5 años De ministerio El sábado anterior De la convención Hemos congregado 1.750 adolescentes Para la gloria de Dios Porque cuando estás En la simiente Te multiplicás Algunos dirían Cristian pero te mataste No, no me maté Me sumé a una manada Me sumé a una simiente Y todos los que están conmigo Están llenos de unción Están llenos del espíritu Porque es lo que Dios me dio Cuando me dicen amén Si usted lo quiere recibir Levante sus manos ahí Esa unción de multiplicación Está sobre su vida Levanten sus manos Hasta el grupo más pequeño Hasta el grupo más pequeño Serán miles Recibilo en el espíritu Ahora Sopla Uno Sopla Uno Dos Tres Sopla Espíritu Santo Más Lleno del Espíritu Santo Ahora Está siendo lleno Hay una unción Sobre tu vida Te viste como Dios te ve Pero te gritaron Lo que ellos veían No escuches Mírate como yo te veo En el espejo correcto Porque estás lleno de gloria Sos un hijo de Dios Lleno de gloria No es que seas orgulloso No es que seas egocéntrico Es que te viste con Cristo Lleno de gloria Levantate tus manos Sos lleno Uno Dos Tres Sopla Espíritu Santo De Dios Ahora Hay gloria en este lugar En el nombre de Jesús Levante sus manos Espíritu Santo Llénalos Espíritu Santo Llénalos de tu Espíritu Ahora Llénalos de esa unción Fresca Señor hoy nos unimos A esa manada Hoy nos unimos A esa simiente Desde hoy ya no camino Solo Pastor usted no está solo Líder usted no está solo Yo más canta Ramas Teya Cierre sus ojos Y levante sus manos Cierre sus ojos Y levante sus manos Yo mamá Mamá Canto Robo Bobo Voy ya Llenos 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 Pastores Lleno del Espíritu Santo Lleno del Espíritu Santo Yo no sé lo que lograron Hasta ahora Pero sé lo que se viene De ahora en adelante Yo no sé que lograste Hasta ahora Pero sé lo que Dios Suelta de hoy en adelante Para tu vida Robo Chama Chama Canta Ramas Teya Levanta tus manos Y empeza a sentir Ese aceite Viniendo sobre tu vida Empeza a sentir Ese descanso Viniendo sobre tu vida Y si te ves pequeño Y si te ves una iglesia Pequeña Dios te dice No tema Manada pequeña Vos dijiste Angá mis bufalitos Seremos cinco Seremos diez líderes Quiero decirte No tema Manada pequeña Porque a mi padre El padre de esta simiente Le ha placido Darles el reino Bien el reino A tu ministerio Viene el reino Sobre tu vida Ahora levanta tus manos Y empeza a recibir Ahora Llenos 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 Más Más El te está ungiendo El te está ungiendo El te está ungiendo Oh Chama Canto Robo Chama Mamá Más 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 Ahora Llenos 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 Esa unción Está fluyendo Ahora Te amamos Santo Tanto Tanto Espíritu Santo 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 Hay una unción Que está viniendo Sobre su vida Ahora Hay una unción Que está viniendo Sobre su vida Ahora Recíbalo Siéntalo Es más Siento en mi espíritu Que muchos Van a sentir Aún sus manos Llenarse de aceite El Señor Te está ungiendo Él te está ungiendo Y está cambiando El luto Por alegría Está cambiando La tristeza Por alegría Está cambiando El cansancio Por fortaleza Oh Shiba Bacan Tu robó Bobo Shea Sopla Espíritu Santo Sobre todos Los que están aquí Con hambre Y sed De tu espíritu Los que realmente Aman La multiplicación Los que hoy Se suman a la simiente Y dejan de pelearla Solos Declaro esa unción Viene sobre tu vida Ahora Sopla Espíritu Santo Ahora Sopla Espíritu Santo Es una gracia nueva Es una unción nueva Que está en este lugar Ese poder Esa unción Está sobre tu vida Ahora Empezar a recibirlo Empezar a recibirlo Empezar a recibirlo Ahora No se trata De quién sos No se trata De qué hiciste Se trata De que estás En la simiente Se trata De que la unción Viene por tu cabeza Así o sí Y nada Lo puede evitar Abrazate a esa simiente Abrazate a esa simiente Robo Sobre alguien Que está unido A la simiente Para poder multiplicar Sobre otros Si usted quiere ser individual Y manejarse solo Intente hacerlo Sin la unción Del Espíritu Santo Pero levante sus manos Porque el Espíritu Santo Le va a revelar la simiente El Espíritu Santo Te va a revelar Quien sos Por eso Jesús Pudo decir Ustedes Verán milagros Aún mayores Milagros aún mayores Que los que Cristo hizo Vendrán cultos De milagros Cultos de liberación Cultos de lo sobrenatural Reuniones de jóvenes Cultos de líderes Lleno de gloria Que no van a poder Terminar de tanta gloria Porque no se trata De la cantidad Se trata de la simiente No se trata De que pastor tiene Se trata de la simiente Si usted está conectado Empieza a recibir ahora Empieza a recibir ahora Sopla 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 Oh Shababababa Canto Robo Rochere Maramara Canto Robo 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 Rochere Más 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 Ahora recibalo 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 Se está encendiendo Se está encendiendo Ahora Se está encendiendo Ahora Sopla 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 Esta unción La unción Del Espíritu Santo La unción De mover La unción Que derrama Desde su presencia Ahora Llenando 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 Unción De liberación Unción Para sanar Esa unción Está sobre Tu vida Doble Toca Espíritu Santo Más 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 Más, más, más. Recíbalo, 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 recíbalo ahora. Más, 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 más. Ahora toca, Espíritu Santo. Más, toca, toca. Y ese poder, ese poder está sobre tu vida. Ese poder, ese poder, ese poder, ese poder. Más, 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 más. Más, más, más. Empezá a ver. Sos una ungida, sos una ungida. Más, más, más. Sopla, sopla, sopla. Aleluya, más, 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 más. Más, Espíritu de Dios. Más, Espíritu de Dios. Bautízalo, Señor, con tu fuego. Séllalo con el Espíritu Santo y fuego. Hay una unción. Espíritu Santo y fuego. Oh, rababababashota, rabababababacaya. Y amando roboquete de bacaya. Espíritu Santo y fuego. Espíritu Santo y fuego. Espíritu Santo y fuego. Más, más, más. Oh, Sheter, rabababababacaya. Siento y puedo ver en el Espíritu un fuego que se enciende acá. Ese fuego es parte tuyo. Es parte de tu simiente. No te achiques. No, no te achiques a lo que Dios te prometió. A lo que Dios te habló. Levanta tus manos porque así tus manos son como antorchas que se encienden. Tus manos son como antorchas que empiezan a arder ahora. Ahora el fuego arde. El fuego quema. Más, 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 más. Aleluya, aleluya. Está quemando. Está quemando, está quemando, está quemando, está quemando. Más, 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 más. Oh, Sheter, rababababacaya. Oh, Sheter, rababababacaya. Allá en la silla. ¿Cuántos quieren más? Acá adelante. ¿Cuántos quieren más? Te vas lleno de la unción. Ese fuego empieza a arder. ¿Cuántos quieren arder en ese fuego? Levanta sus manos. Es un fuego de avivamiento que se levanta sobre tu espíritu ahora. Sopla, Espíritu Santo. Sopla, Espíritu Santo. Sobre cada ciudad, sobre cada nación aquí representada. Sopla. Sopla, sopla. Pastor, ven arriba. México se prende fuego. Párese ahí, párese ahí. Levanta sus manos. Yo voy a contar a tres. Y ese fuego se enciende ahora. Solo los que tienen hambre por ese fuego, levanta sus manos. No estás solo. Pastor, pastora, líder. No estás solo. Yo cuento a tres. El Espíritu Santo va a ser como una sopleteada de avivamiento. Se va a encender algo. Pastores que arrancaron bien. Y empezaron la decadencia del ministerio. Y dijiste, bueno, tal vez debe ser así. Pastor, no es así. Porque el ministerio es así. El ministerio es así. Se multiplica, se multiplica, se multiplica. Si empezaste a decaer, estás fuera de la simiente. Pero hoy el fuego te enciende, pastor. Hoy el fuego se enciende sobre sus jóvenes. Hoy el fuego se enciende sobre sus adolescentes. Hoy el fuego se enciende sobre sus líderes. Levanten sus manos y recibalo. Uno. ¿Está listo? ¿Está listo? Realmente listos los que están adelante, los que están en la silla. Espíritu Santo, sopla sobre Paraguay. Sopla sobre México. Sopla sobre Venezuela. Sopla sobre Argentina, del sur al norte. Ahora, levante sus manos. Uno. Vamos, vamos. Uno. Espíritu Santo, enciende los fuegos. Que nada los pueda apagar. Quiero decirte, nada te va a apagar. Cuando venga el diablo a querer apagarte, no encontrará una llamita ardiendo, una sola antorcha. Va a encontrar una manada de antorchas ardiendo en fuego en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, enciende. Uno. Espíritu Santo, enciende, enciende hasta lo más profundo de su ser. Espíritu Santo, enciende líderes, enciende pastores, enciende servidores, ropa, llama, canto, ropa, hostella. Uno. Dos. Tres. Sopla ahora Espíritu Santo de Dios. Más, 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 más. Sopla, 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 sopla. Sopla, se fuego. Sopla, se fuego. Pastor de la fe, yo iré. Sopla en tu fuego, patrón, en tu voz. Sopla, se fuego. Sopla, 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 sopla. Más, 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 con tu fuego. Más. Quedarme. Más. Que solo en mí amén. Yo iré para sanar. Vamos, profesorita. Esa opción es dar. Para anunciar que tu reino es al Señor. Vamos, 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 vamos. Prepárense. Para demostrar. Ese fuego está ardiendo. Ese fuego está ardiendo. Tu venida está cerca. Con tu fuego. Con tu fuego. Quiero escuchar el grito. Que se escuche en la iglesia. Señor. En mí amén. Yo iré. De nuevo. Con tu fuego. Fuerte. Quiero arder. Señor. En mí amén. Yo iré. Una vez más. Solo en la iglesia. Con tu fuego. Declaralo con todas tus fuerzas. Señor. Para sanar. Para liberar. Para sanar. Para liberar. Para liberar. ¡Propetita! Para lograr. Que tu reino está cerca. ¡Propetita! ¡Vamos! Para propetizar. Para demostrar. Para demostrar. ¡Ese poder! ¡Ese poder! Mi poder sobrenatural. Tu venida está cerca. La última, la última, la última. ¡Para sanar! ¡Para sanar! ¡Eh! Para liberar. Para anunciar. Que tu reino está cerca. ¡Para propetizar! ¡Para propetizar! ¡Para propetizar! Tu poder sobrenatural. ¡Tu venida está cerca! Levanten sus manos, Espíritu Santo. Declaro que ellos vuelven a su ciudad, a su iglesia, a su ministerio llenos de fuego. Llenos de una unción fresca. Unidos a tu simiente. Declaro los mismos milagros que vio Jesús. Los mismos milagros que vio Caterin Kuhlman. Los mismos milagros que ha visto Benigin. Los mismos milagros que ha visto Oral Roberts. Pero los mismos milagros vienen sobre su vida. Los mismos milagros que han visto aquí en la iglesia. Se sueltan sobre su vida. Porque la bendición se multiplica. Y por eso Cristo dijo, ustedes verán cosas mayores. Declaro sobre su vida el tiempo de las cosas mayores. Mayor multiplicación. El portal que usted va a edificar será más grande que este aún. En su ministerio será aún más grande en el nombre de Jesús. Porque Dios los prepara con una unción para hacer cosas mayores. Pastor, cosas mayores, cosas mayores. Hay una unción para cosas mayores. Siento un desafío de Dios sobre usted y sobre su liderazgo. En el nombre de Jesús. Declaro que volvés lleno de fuego. Y cuando el diablo quiera apagarte. No verá una antorcha. Verá un fuego ardiendo que nada lo podrá parar. Nada te podrá parar. En el nombre de Jesús. Declaro cultos de jóvenes y cultos de líderes. Y cultos de domingo. Llenos de milagros. Llenos de liberación. Llenos del poder de Dios. Llenos de transformación. Llenos y bautizados en el Espíritu Santo. Pastor va a volver. Va a estar ministrando en su iglesia. Y todos van a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Todos van a ser sanados. Hay una gloria sobre usted. Ardiendo hoy. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos los creen? Me dicen amén.